Chachachachachachachachay Mucho sabor y cariño Para toda mi gente de Guerrero y Oaxaca Y así goza con los hermanos Romero y compañía Los amigos de Sonido Alvarado Directamente de los órganos guerreros Allá para mis primos hermanos en Atlanta, Georgia La familia Cisneros Romero Yo soy un hombre sincero porque aprecia los quereres Yo me siento contento porque tengo de mujeres 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 Los días de la semana Los tengo pa' descansar En la paz lo visitan Los quereres de verdad 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 El unibesito ayer A Luches y a Chabela El majestad mi señora Y el miel La desagracción El jueves le toca a Lucy El viernes a Margarita El sábado a Mariclos Y el domingo a Carmencita aquí Música Y dice bailando, gozando, bailando, gozando Bailando, gozando, bailando, gozando Que vivan los novios, que vivan los novios, que vivan los novios Y muchas felicidades a toda la familia Gallardo A la familia López, a la familia de la Rosa Y a la familia Blanco también Felicidades a todos los que estamos presentes, gozando esta noche maravillosa A los padres de los novios, a los abuelitos, a los tíos, a los primos, a los parientes A los cuñados, felicidades Esta noche es para bailar y gozar Con la música inconfundible de los hermanos Romero y compañía Se llama, se llama este tema